Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame. En este vídeo vamos a repasar 5 noticias históricas de la que se avecina. Abrimos la mirilla de Montepinar, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de la mirilla de Montepinar. Esta sección donde en cada entrega repasamos algunas de las noticias más importantes e históricas de la que se avecina. Y en esa entrega número 15 vamos a repasar algunas correspondientes, sobre todo a su novena temporada. Pero si no quieres perderte la próxima entrega o cualquier cosa de la que se avecina, que subamos directamente aquí al canal. Ya sabéis, suscribiros, activad la campanita y así no os perderéis absolutamente nada. Vamos con la primera noticia. La primera noticia corresponde concretamente al 26 de mayo de 2016, donde se anunció que Telecinco iba a cortar, por decirlo así, la emisión de la novena temporada de la que se avecina. Era algo que ya había hecho en alguna ocasión, era algo que verdaderamente se esperaba y así ocurrió. El último capítulo que se iba a emitir era el capítulo número 9. Todavía nos quedarían 10 capítulos más, pero por el momento ni siquiera lo sabíamos. 26 de mayo de 2016 es cuando supimos que tendríamos que esperar todo el verano para ver los nuevos episodios de la que se avecina. Lo que no sabíamos es que iba a volver en octubre, pero de eso vamos a hablar directamente ahora. La verdad es que la noticia que recibimos el 5 de mayo de 2016, unos días antes, la verdad fue una noticia que ninguno queríamos en este caso escuchar. Cristina Castaño abandonaba la que se avecina. Han pasado casi 5 años desde que llegó esta noticia y yo creo que muchos de los fans de la que se avecina todavía no lo hemos superado. El personaje de Judith iba a finalizar en la que se avecina. La verdad fue una noticia muy triste, en ese momento yo creo que incluso subí un vídeo, iba en un coche, me enteré de la noticia, me bajé y os lo grabé directamente en mitad de la calle porque tenía que daros esa noticia. Han cambiado muchísimo las cosas desde entonces, la verdad y la verdad una noticia muy triste. Cristina Castaño abandonaba la que se avecina. La volveremos a ver en algún momento. Han pasado ya casi 5 años y de momento no tenemos ninguna noticia. Esta noticia corresponde al 21 de septiembre de 2016 y es que se anunciaba que el rodaje de la temporada 10 de la que se avecina iba a comenzar el 26 de septiembre de ese mismo año, es decir, 5 días después. La verdad que fue una noticia bastante curiosa puesto que todavía no teníamos fecha para la emisión de los capítulos restantes de la temporada número 9, pero concretamente sí que teníamos fecha del inicio del rodaje de la décima temporada. Lo que nadie sabía es que los primeros episodios que se iban a grabar de la temporada número 10 iban a pertenecer finalmente a la temporada número 9, algo que nadie se esperaba, que nadie sabía y que fue bastante curioso. La noticia del 29 de septiembre de 2016, es decir, unos días después, la verdad fue muy triste ya que la actriz Amparo Valle, que interpretó a Justi en la serie, había fallecido. Concretamente, esta noticia se llenó de mensajes de ánimo, de apoyo y de cariño, sobre todo de familiares, amigos y de todo el equipo de la que se avecina. La verdad fue bastante curioso porque solamente unos días antes habían rodado, en este caso en la serie, la muerte del personaje de Justi, sin saber que días después también iba a fallecer Amparo Valle. Desde aquí, por supuesto, descanse en paz. Y nos vamos a la noticia que surgió el día 3 de octubre y es que ya por fin teníamos fecha de emisión de los nuevos episodios de la temporada 9 de la que se avecina. Concretamente, volverían el día 10 de octubre. La verdad fue un alivio, me acuerdo cuando dimos la noticia aquí en el canal, en plan de, vale, ya está, ya vuelven por fin los nuevos episodios de la que se avecina. Un alivio y con muchísimas ganas de ver qué es lo que iba a pasar en El Mirador de Montepinar. Bueno chicos, espero que os hayan gustado estas noticias directamente. Por supuesto, podéis apoyar el vídeo con un fuerte like, compartirlo para que llegue a más gente. Y hasta aquí, esta entrega de La Mirilla de Montepinar. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chao chicos.